Cómo crear una pregunta de verdadero y falso. Vamos a dar clic en crear nuevo, pregunta de verdadero o falso y nos despliega una nueva pantalla. ¿En dónde? En este recuadro vamos a poner el texto de nuestra pregunta y al momento de dar clic nos despliega opciones como negritas, cursivas, subrayado. Desde aquí podríamos agregar alguna imagen, en esta sección podríamos agregar algún archivo. Si necesitamos hacer ecuaciones gráficas, químicas, matemáticas o utilizar el editor de látex, también lo podemos hacer desde aquí. Y una vez que tengamos el texto de nuestra pregunta, lo único que tenemos que hacer es seleccionar si es verdadero o es falso. Si necesitamos enumerar el verdadero y falso, lo podemos hacer desde opciones, agregar enumeración, seleccionamos la opción que corresponda, podemos poner los puntos predeterminados y al final vamos a dar clic en guardar. Si damos clic en guardar y nuevo, Brightspace me vuelve a abrir esta misma pantalla y podemos generar una nueva. O guardar y copiar para crear una nueva versión de este tipo de de esta pregunta.